Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefany. El día de hoy vamos a hacer el resumen de medio año. No es el tag que circula aquí en Booktube porque la mayoría de las preguntas yo no tengo respuestas para poder contestarlo porque no leo el tipo de libros que suele leer esa comunidad. Así que decidí hacer este video dividido en tres partes. En la primera parte les voy a contar la cantidad de libros que llevo leídos hasta ahora. En la segunda les voy a contar sobre mis propósitos lectores y cómo van. Y la tercera parte va a ser un resumen super express de todo lo que he leído, ¿vale? Bueno, en mi reto Goodreads yo me propuse leer 20 libros, hasta ahora he leído 13. Lo que quiere decir que llevo un 65% de esa meta y de acuerdo a lo que arroja la página debo leer un libro por mes durante lo que resta del año para poder completar ese reto. Creo que se puede hacer, no es tan complicado. Vamos a ver qué tal. Respecto a mis propósitos lectores, creo que en esta parte sí voy un poco mal. Tenemos lo siguiente. Yo me propuse primero leer 20 libros. Esto ya les acabo de mencionar, pues va bastante bien. Se supone que tengo que leer un libro por mes hasta el final del año para concluir este reto. Bueno, mi segundo propósito es el que peor voy porque era no comprar libros en el año y hasta ahora he comprado como unos 12 libros creo, no, tal vez 10. Les voy a hacer un book haul de eso, pero tengo justificación. Según yo fue la siguiente. Me dieron un dinero de Navidad y pues dije voy a invertirme en libros y después necesitaba un par de libros para hacer la tesis. Entonces, pues creo que se justifica. Y honestamente en este propósito he comprado, pero ahora no los he acumulado y los he dejado ahí en el librero durante años, sino que sí los he comprado y sí los he estado leyendo. O sea, los compro y luego luego los leo. Entonces creo que, pues, se compensa. Este lo vamos a modificar y vamos a ponerle no comprar libros lo que resta del año. Es decir, de julio hasta diciembre. No puedo comprar más libros ahora sí para, pues, por lo menos completarlo a medias, ¿no? Mi tercer propósito es leer un libro en inglés. Ese todavía no lo hago. No sé qué libro leer. Tengo algunos ahí en mi estantería, pero creo que están un poquito complicados. Pensaba leer... Tengo algunos de Percy Jackson de la saga, entonces pensaba leer alguno de esos. Creo que, pues, puede ser un inglés fácil, pero estoy muy segura porque no quiero leer una saga. Si ustedes tienen alguna recomendación de un libro en inglés que sea muy fácil de leer y muy fácil de entender, me ayudarían mucho para cumplir este propósito. Mi cuarto propósito era o es leer mínimo 15 libros de mi estantería. Creo que voy regular. Por acá tengo los datos. Perdón, estoy viendo mucho por acá, pero aquí tengo todo lo que les venía a contar. Miren, de los 13 libros que yo he leído, según mi propósito es leer 15, ¿no? y de mi estantería. Y de mi estantería he leído... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve de los 13 libros creo que está bastante bien. Nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, me faltan seis para completarlo y creo que voy a continuar con algunos que tengo ahí. Entonces creo que en este voy bien. Y hay algo muy importante en este propósito es que por fin leí el libro que más tiempo tenía en mi estantería sin leer, que fue El extranjero. Ese libro tenía desde que yo iba en la preparatoria, es decir, más o menos unos que serán... Una eternidad más tarde. Como 12 años. Entonces era un libro que tenía mucho, mucho tiempo en la estantería y ya lo leí, entonces creo que ese propósito, súper check. Quinto propósito. Reseñar todo en Goodreads. En este he fracasado estrepitosamente. He solamente reseñado un par y ni siquiera han sido como reseñas, reseñas en forma, sino que solamente les pongo un comentario así, no sé, 2.5 estrellas, estuvo genial, o no sé, no sé, cosas muy, muy, muy... ¿Cómo le voy a decir a un libro que está genial si le puse 2.5 estrellas? No lo sé. Los he reseñado pues muy así como maravilloso, me gustó mucho, nada muy, muy profundo. Mi idea era hacer como reseñas bastante profundas al respecto para ejercitar la parte de la escritura, pero he fracasado. Así que se va a modificar y a partir de ahora, de julio a diciembre, todos deben llevar su reseña. Todos, todos, todos. Mi sexto propósito es llevar un journal de lecturas. Ese lo he cumplido a medias. He intentado, lo iba a hacer a mano, así tradicional y todo, y les estaba dibujando banderitas y todo esto, pero nada más he reseñado creo que hasta el cuarto libro que he leído durante el año y ya me atrasé mucho y ahora que tengo una tablet pensaba hacerlo digital porque creo que es un poco más fácil, así que tal vez lo mude a digital, pero pues no he hecho mucho. También he fracasado en ese propósito. Séptimo propósito. Siete. Leer dos libros gigantescos y tenía aquí El Quijote y 2666. El Quijote sí intenté, empecé como hace dos meses, no sé, intenté hacerlo, pero estaba muy grande, muy pesado y pues yo pensaba como... Ya les he contado que yo en mi casa casi no leo porque me distraigo mucho, leo mucho más cuando salgo en el transporte público y todo esto y lo estuve llevando, pero pesaba demasiado la mochila y era muy estorboso y en ese momento me dolían mucho las articulaciones y pues dejé de cargarlo y fracasé en mi lectura de El Quijote. Quizás logre por lo menos una. Este también se va a modificar. Ya no voy a leer dos libros gigantescos este año, voy a leer solamente uno y ya. El ocho. Este propósito sí lo he hecho bastante bien, es no leer por moda, algo que me pasaba bastante, creo que lo habíamos comentado acá, es que, pues no sé, yo veía Booktube o veía Bookstagram y siempre veía que ponían como ciertos libros que de repente se ponen de moda y yo quería leerlos y los leía y no me gustaban y me enojaba mucho y este año no he caído para nada en eso. Las lecturas populares que he hecho este año que son los de Salir Rooney, pues eran como lecturas que ya tenía atrasadas y ya ni siquiera están de moda porque ya sacó nuevos libros a Salir Rooney y definitivamente me decepcionó, así que, pues este propósito sí lo he cumplido. No he leído nada por moda, creo que va bastante bien. Supongo que también ha tenido que ver que he disminuido la cantidad de horas al día que pasó en redes sociales y todo esto. Me ha ayudado bastante. Ese es mi propósito más victorioso, creo, hasta ahora. Y bueno, pues así van mis propósitos. Creo que van bastante mal, pero todavía tenemos medio año para poder modificarlo. Vamos a la tercera parte del video. Es un pequeño resumen de todo lo que he leído. Son 13 libros, espero no extenderme tanto. El primer libro que leí en el año es Nosotras que nos queremos tanto de Marcela Serrano, de ese ya hablé aquí en el canal. Solamente voy a decir que, pues, le puse dos estrellas, no me gustó mucho. Me estaba gustando la primera parte, pero después sentí que eran demasiado hojas para la historia, para la trama, el nudo, todo esto. Y creo que había personajes más interesantes que a mí me hubiera gustado más que se centraran en ellos. Normal people, o gente normal de Sally Rooney. A este le puse también dos estrellas, no me gustó para nada. Ya he hablado bastante, creo, también de este libro. Yo esperaba mucho por el hype y todo esto, y porque el otro libro de Sally Rooney sí me había gustado un montón. Pero en este no me gustó para nada. Hay un reel en mi Instagram que lo explica. No me gustó para nada, se me hizo muy simplón. Ahí están todas las razones. El tercer libro que leí es Arturo, la estrella más brillante de Reinaldo Arenas. Y ya también hay un video en el canal. Lo amé, me gusta mucho. Se los recomiendo bastante. Les dejo el video por acá por si no lo han visto. Creo que es una lectura que vale muchísimo la pena. Después leí otro librazo. Tenía poca fe en este libro. Leí 100 años de soledad de García Márquez. Yo lo había intentado leer hace un par de años, pero lo había abandonado porque sentí que tenía muchas red flags. Lo estaba leyendo como con ojos muy críticos, muy woke, muy... Sí, como muy 2024 y todo esto. Y lo abandoné porque también el círculo social en el que me desenvolvía como que eran muy críticos este tipo de lecturas. A veces me sentí un poco como fuera del lugar. Y un poco como que lo abandoné por eso, como por la presión social de que era una mala lectura y este año decidí releerlo porque siento que aunque no nos guste, no nos parezca, son libros que han cimentado el canon y yo sé que hay sus peros y sus asegúnes, pero pues están ahí. Y lo leí y a mí sí me gustó mucho. Creo que lo que más me gustó de 100 años de soledad es que me gusta el chisme, me gustan las sagas familiares y tiene muchos paralelismos con la Biblia, con la, sí, la Biblia, con las historias de la Biblia. A mí me gustó un montón, no sé, o sea, me fascina. Creo que es un mundo demasiado mágico y que explica muchas cosas de la concepción, la forma en la que vivimos en Latinoamérica. Recomendadísimo. Yo creo que sí hay que tenerle mucha paciencia y que definitivamente para los lectores muy modernos o que evitan este tipo de lecturas de señoros y cosas así, pues no les recomendaría. Pero si tú quieres es como formarte un criterio más amplio y pues repasar todo este canon literario es algo que debes leer sí o sí. Después, Mariana Enrique sacó el libro Un lugar soleado para gente sombría. Es un compendio de cuentos y cuando lo sacó yo luego lo leí, pero me decepcionó bastante. Yo venía de leer nuestra parte de noche por segunda vez, entonces creo que es un librazo así, espectacular, es una genialidad. y en este compendio nuevo de cuentos me pareció que muchos de los cuentos estaban un poco repitiendo la fórmula. Yo sé que todos los autores tienen como su fórmula o sus motivos recurrentes, pero en este creo que ya abusó y que muchos eran más que nada una reformulación de algo que ya había hecho o se notaba demasiado forzado. Esta parte del terror social y la crítica social estaba demasiado forzada y había muchos cuentos que como que pasaron sin pena ni gloria. Yo me acuerdo así de los, son doce creo, y de los que me gustaron fue uno que hablaba como de el cambio, esto me gustó porque tenía como un poco el body horror del cambio que sufren las mujeres con la menopausia en el cuerpo, las cosas como hormonales y todo eso, estaba interesante. Me gustó el de Julie por la premisa que planteé ahí, aunque después vi una crítica sobre que Mariana Enrique es a los cuerpos como no hegemónicos, los trata como de una forma extraña, me parecería como muy interesante desarrollar este punto, pero no tengo mucho tiempo ahorita. cuatro me gustó mucho. Me gustó el último cuento porque es como un poco folk horror, se me afiguró un poco esta película de The Wicker Man, pero sí, no sé, como que todos pasaron un poco sin pena ni gloria. Por ahí hay otro que me gustó mucho, pero uno donde se meten como una casa, si ya lo leyeron ya saben de cuáles hablo, pero pues ya estoy perdida. A ese yo le puse dos estrellas, 2.5 porque la quiero mucho. Después leí El lugar sin límites de José Donoso, me pareció muy maravillosa la historia, me pareció muy como wow, que la historia en realidad se desarrolla como en tres días y es un entramado así lleno de angustia y desesperación en tres días, o sea, cómo construyes una historia que pasa en tres días así con tanta intensidad. Me gustó mucho eso. Es un libro que se lee muy rápido, lo leí como en un día, de hecho, muy veloz, le puse tres estrellas porque sí me gustó, pero creo que me gustó más, me gusta más la película. Si no han visto la película se les recomiendo un montón. Todo en la película logra capturar justamente esa tensión, este estrés, como este como sufocamiento como del infierno en la tierra, ¿saben? Muy interesante. Leí El extranjero de Albert Camus, por fin. Es el libro que les decía que tenía en mi librero desde que yo iba en la preparatoria, me lo habían dejado leer para la escuela pero no lo había leído y siempre me quedaba en la misma parte, como que no pasaba de esa parte. Las veces que lo he intentado leer me estancaba ahí. Es que el libro me generaba como mucho sopor, mucho cansancio, mucha pesadez y ahora que lo pienso creo que es justamente lo que intentaba hacer el autor en la atmósfera, en el ambiente en que se desarrolla la historia es justamente esta pesadez del calor y todo esto. Me gustó. Para nada comparto, o sea, a mí me frustraba mucho, no sé si ya saben de qué trata el extranjero, es un hombre que un día se muere su mamá y tiene que ir al funeral y no siente nada y un día mata a un fulano y no siente nada. O sea, así es como que está así, apagado, muerto en vida. Y a mí no comparto esa perspectiva, no la entiendo, sinceramente, como que yo no sé cómo puedes ir por la vida sin sentir algo, sin tener una emoción. No lo entiendo para nada, pero me gustó explorar ese punto porque es un punto en el que yo nunca habría reparado antes, o sea, no lo puedo creer. Yo no puedo vivir sin sentir algo, ¿saben? Entonces, eso me gustó, me gustó, pues, como que estar en la piel de alguien que nunca siente nada, aunque sean situaciones así súper intensas y me gusta el meme de que ese güey no sentía nada salvo el calor y está interesante. Después leí La tumba de José Agustín, fue una relectura, me gustó mucho, creo que le tengo mucho cariño a este libro, lo leí en el último año, no, en el penúltimo año que estaba en la universidad y cuando yo lo leí, algo cambió mi química cerebral y Gabriel Guía es uno de mis personajes favoritos, ahora lo leí y como que hay unos puntos en los que yo ya no me acordaba, unas partes de la historia bien raras que esta vez como que reparé mucho más o con estos ojos ya más de adulto como que dije, ¿qué está pasando? pero igual muy muy bueno, yo creo que es un clásico del teatro mexicano, si no lo has leído deberías leerlo, yo lo recomendaría más leer cuando eres muy joven porque creo que te puedes identificar muy bien. Después leí Hay mucho en mi habitación de Mariana Giacomán, este es un libro de una editorial independiente y es el único libro de esta autora, es un libro muy interesante, es un coming of age, muy bueno, la autora misma dice que ella se inspiró bastante en la tumba de José Agustín para escribirlo, por eso los leí porque en esa línea está mi trabajo de tesis, a mí me gustó mucho, le di cinco estrellas, no les voy a decir que es la mejor historia así literaria, en el sentido como, sí, literario, estético y tal, pero es una historia con la que yo conecté, creo que este cinco es demasiado subjetivo porque conecté sentimentalmente, emocionalmente, es la historia de un adolescente y sus amigas en la Ciudad de México, le gusta Oasis, comen pizza y pues pasan por situaciones como de violencia, sí, como de violencia psicológica, un poco sexual, que a mí me hicieron recordar muchas épocas de mi propia adolescencia y todo esto, por eso le di cinco estrellas, es lindo, es muy lindo, si no conocen la historia se las recomiendo bastante, posteriormente leí La Casa de Bernarda Alba, le puse cuatro estrellas, es que García Lorca es increíble, ¿saben? yo lo quiero mucho, me encanta cómo puedo hacer obras tan llenas de intriga y chisme, es un chisme de colonia, así, o sea, maravilloso, me encanta la intriga, vi una reseña en Goodreads que lo asimilaba, no, lo equiparaba con las Kim Kardashian, no, ¿cómo se llaman estas? las Kardashian y el Rey de Shaw y creo que totalmente sí es un perfecto símil, es una historia llena de chisme entre hermanas que viven encerradas porque el padre se murió y tienen que estar como en luto y una tiene un novio pero ese novio ahí como que hay una onda rara entre las hermanas está lleno de chismecito, es teatro, entonces creo que si no acostumbras leer teatro es un texto que te puede acercar bastante bien. Después leí Bojager de Nona Fernández, Nona Fernández me encanta, no sé por qué no la leo tanto, me encanta, me encanta, todo lo que he leído de ella hasta ahora me ha gustado bastante, este me gustó en particular porque mezcla varios elementos que me agradan, habla sobre el espacio, sobre las estrellas, las constelaciones y todo esto, recupera la historia de Chile, de los desaparecidos de Chile y habla sobre signos zodiacales y su conexión, entonces me gustó mucho la forma en la que ella va hilando su historia personal con la historia de los desaparecidos ligándolas a la astrología y a la astronomía, entonces, no sé, es muy bello, Nona Fernández es signo cáncer como yo y me encanta porque tiene mucho esto de la memoria, los recuerdos, el pasado, añorar, lo sentimental, creo que por eso hago mucha conexión con sus historias, no me había dado cuenta pero maravilloso, yo le puse 4 estrellas, no le puse 5 porque ya la última parte como que sentí que estaba un poquito cansada pero bien, después leí antes de Carmen Boullosa, esta lo leí porque me compré una compilación de sus novelas, leí en internet que tiene como muchas novelas que tienen de protagonistas a niños o adolescentes o a niños que están dando el paso a la adolescencia, temática de mi línea de investigación y pues compré este compendio, estaba súper barato, estaba en 87 pesos y la primera novela que viene ahí es esta, antes, es una historia un poco extraña en la que yo desde el inicio supe qué pasaba, no les quiero revelar mucho por si lo van a leer en algún punto pero es una niña que empieza a contarnos su infancia y recuerdos bien raros de su infancia, son recuerdos bien extraños, la primera parte me estaba gustando pero después se me hizo muy cansado y muy cansado y yo había leído como que tenía un plot bien interesante y cuando llegué al plot yo lo sabía desde el inicio, entonces fue como a mí no me gustó mucho, tampoco me gustó el lenguaje de Carmen Boullosa, conforme va avanzando lo va haciendo más metafórico más poético más encriptado y creo que las imágenes se van perdiendo vas perdiendo el sentido de lo que te quiere decir hay escenas en las que yo sé que a veces como que la memoria de los niños puede resultar de esta forma como engañosa y no son como bueno en la literatura no son como un narrador fiable pero nunca sabía si estaba pasando de verdad o si estaba pasando de metáfora y eso me confundió bastante tal vez para un lector más paciente podría funcionar tenía metáforas muy bellas eso sí pero pues una tras otra tras otra no sé me perdí y el último libro es Larga Sinfonía en D de Margarita Dalton es una novela que pertenece a la literatura de la onda y la historia consiste en acompañar a un grupo de personajes a través de su viaje con las drogas con el LCD en específico por eso se llama Larga Sinfonía en D a mí en lo personal no me gusta mucho este tipo de historias me pasa un poco como con Pasto Verde de García Parmenides no es cierto de Parmenides García Saldaña porque no me gusta la postura de los personajes tipo que consideran que que la única forma de acceder a ciertas experiencias a ciertos estatus de mente es a partir de las drogas y que en tu estado normal pues nunca vas a poder llegar a eso no me gusta esa idea entonces en este caso pues muchos dos de los personajes eran así y el único personaje que me interesaba porque era un latinoamericano que quería como cambiar el mundo y revolucionarlo todo y decía que las drogas no le habían sentado bien porque lo hacían tener como un contacto con algo con una parte de sí mismo que no quería tocar a la que no quería accesar y pues que había bloqueado ese personaje aparecía muy poco entonces sinceramente este libro lo de Nefe lo dejé leí como el 70% y ya no lo acabé porque me estaba aburriendo y pensé pues que mejor debería darle prioridad a otras novelas creo que estructuralmente pues es una novela bastante innovadora juega totalmente con la estructura la rompe crea nuevas estructuras eso es bastante valioso pero la historia en sí a mí no me gustó para nada yo creo que debe tener su público en específico a la que le agrade yo paso y bueno ese es mi resumen intenté hacerlo súper veloz porque ya estaba muy atrasada acá en el canal ahora espero que a partir de este momento pueda lograr reseñar los libros en tiempo y forma aquí en el canal para que no se pierdan en el espacio de las lecturas que hice había varias de las que me hubiera gustado explayarme un poco más pero creo que ahorita ya no podría por la cuestión del tiempo encima pues nada así voy me pueden dejar en los comentarios cómo van con sus pendientes cómo van con sus propósitos cuáles han sido sus mejores o peores lecturas a lo largo de este año y yo los estaré leyendo les mando un fuerte beso y un fuerte abrazo nos vemos la siguiente la siguiente